Transmite TVO, San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigo, que tengas un feliz cumple, que pases un hermoso día y muchas bendiciones para vos, muchos éxitos Muy feliz cumple Marcos querido, la verdad que ha sido un placer conocerte y es un placer trabajar todos los días con vos Te mando un fuerte abrazo y espero que tengas un año excelente como vos te lo mereces, abrazo grande Hola Marquis, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, esperamos que lo estés pasando hermoso, deseamos que este nuevo año que estás iniciando sea con muchas buenas cosas como lo fue este que se está yendo, que la vida te sorprenda con cosas más lindas, te queremos un montón, te mandamos muchos besos y abrazos y que sigas disfrutando de este día tan especial Bueno, feliz cumpleaños Marquis, obviamente estamos orgullosísimos de todo lo que te está sucediendo porque te lo mereces Feliz cumple, pasado espectacular, solamente queda pendiente el brindis, lugar y hora y ahí vamos a estar obviamente Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Marquis Bueno, bueno, nada, para decir un montón de cosas, muchas, pero me parece que lo principal es que feliz vuelta al sol, feliz cumpleaños, que la vida te regale siempre momentos hermosísimos, a pesar de los altis y bajos que uno pasa, pero que siempre salgas adelante, que siempre te dé lo mejor, que apuestes como apostas a todo Así que te deseo una muy feliz vuelta al sol, todo lo mejor para vos, nada, un abrazo muy grande a la distancia, las mejores energías Hola gente de Glam, quería pasar a saludar a Marcos, Marcos, feliz cumpleaños, un abrazo muy grande y espero que nos veamos pronto Feliz cumpleaños a ti, te deseo un muy 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 feliz cumpleaños querido amigo, no podía no estar en este saludo, estás despidiendo un gran gran año a nivel laboral, a nivel personal Deseo que continúen los éxitos en este nuevo año que comienza, por mucho más Martín Cierros, te deseo toda la felicidad que te mereces, sos una gran persona, te quiero mucho, la vida es mucho más linda con amigos Así que muy feliz de tenerte siempre en mi vida, te mando un beso, un abrazo inmenso y espero que prontito estemos chin chin brindando para celebrar la vida Feliz cumple Marcos, espero que tengas un hermoso día, que la pases genial junto a los tuyos, te quiero muchísimo, te deseo lo mejor de la vida y te abrazo enormemente, muchos besos Hola amigos de Glam, mi nombre es Lucas Arias, productor de la provincia de Mendoza Quiero saludar a mi querido amigo Marcos Palacio que está cumpliendo años este día También recordarle que vamos a estar el 16 en el desfile en la provincia de Catamarca, así que nos estaremos viendo y un fuerte abrazo y un saludo enorme Hola Marquito querido, muy muy feliz cumpleaños amigo, te mando un abrazo gigante Yo desde el Fashion Weekend del NOA, acá en Tucumán, un abrazo fuerte, que tengas un año espectacular Hola Gordy, ¿cómo estás? Bueno, quiero desearte un muy feliz cumpleaños, espero que la estés pasando hermoso, que estés rodeado de toda la gente que te quiere A pesar de la distancia, estoy acá, mandándote este saludito, para que también sepas que yo no dejo de acompañarte en cada momento Así como vos tampoco lo hiciste conmigo, te amo un montón, quiero que disfrutes hoy al máximo tu día Y gracias por todo, te mando un beso Hola amigo, que tengas un muy 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 feliz cumple, te mando un besote enorme, te deseo lo mejor hoy y siempre Que seas siempre feliz y bello, como siempre, te quiero un montón, te mando un besote enorme Hola Marcos, ¿cómo estás? Bueno, te mando un muy feliz cumpleaños, que la pases súper bien, lo mejor para vos desde Buenos Aires Y bueno, esperemos que este verano nos podamos volver a ver y trabajar juntos, un beso grande Hola Marquito, ¿cómo andás? Bueno, primero que nada, quería desearte feliz cumpleaños, te mando un abrazo grande, te deseo lo mejor, que sigan los éxitos y pasale hermoso, un abrazo Marcos, ¿cómo estás? Felicidades, feliz cumple, gracias por hacerme parte, siempre de todo tu proyecto, gracias por tenerme en cuenta Te quiero un montón, más allá de que hayamos trabajado mucho, sé que compartir con vos en lo personal es impresionante Sos una persona hermosa y de verdad deseo lo mejor en este día para vos, feliz cumple Marcos, muchas gracias Marqui, ¿cómo estás? Queremos desearte desde aquí, desde Córdoba, un feliz, feliz cumple, te queremos mucho y gracias por tanto Un beso Feliz cumple Hola Marcos, pensando un mensaje para vos y mientras camino y me vino a la cabeza tantos caminos recorridos Y en alguno de esos caminos y de esas andanzas hasta te hice bailar folclore ¿Recordás? Y en todas esas andanzas compartidas siempre estuvo presente tu energía, tu sonrisa Tus ganas de ponerle pecho al monte a todo lo que pasara Que este nuevo año que comenzas siga manteniendo en vos la fe, la energía, la alegría de vivir Y que siempre tengas esa hermosa sonrisa que te caracteriza Y que siempre estás compartiendo con las personas que te rodean Te mando un abrazo grande, un beso muy muy fuerte Y que los caminos nos sigan reencontrando En cualquier recodo De ese mismo camino Hola tío, ¿cómo estás? Le mando un muy pero muy 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 feliz cumple Que esos deseos se hagan realidad Bueno, solo agradecerle por estar en cada momento, en cada etapa de mi vida Desde que soy muy 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 chiquitita Bueno, que se venga este año con mucho de éxitos Mucha felicidad, mucha prosperidad, mucha salud Así que bueno, muchas gracias, les daremos Le mando un beso enorme y los quiero muchísimo Hola Marcos, querido, ¿cómo estás? Bueno, desearte un muy muy feliz cumpleaños Ojalá que pases un día maravilloso y que sea un gran gran año para vos Mucha salud, amor, trabajo Y bueno, vos sos la verdad que un gran emprendedor Un gran trabajador Así que bueno, desearte un año lleno de cosas hermosas Un beso grande y que seas súper feliz ¡Hola Marcos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo mucho! ¡Te espero acá en Tino Gata! ¡Sí! ¡Comemos dulces y torta de chocolate! ¡Te amo mucho, mucho, mucho! ¡Te mando un beso! Bueno, ya me lloré todos los saludos chicos No sé cómo se comienza un programa después de esto. La verdad, muchísimas gracias a todos los que se prendieron. No sabía nada, gracias a la producción, obviamente, que estuvo detrás de todo esto. No me lo esperaba. Pero bueno, era un día más de trabajo y la verdad que había que comenzar con todo. Pero la verdad, después de escuchar tantas cosas lindas, uno no sabe qué decir más que gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias por ser parte de mi vida. Gracias por ser parte de mis amistades. Gracias por ser parte de mi familia. Gracias a mi vieja, a mi tía, que las hicieron maquillar y levantar temprano para que hagan ese saludo. Me imagino toda la movida. Y gracias a toda la gente de otros lados que también se prendió a esto. Porque la verdad que no todos los que salieron ahí están acá en Catamarca. Y muchísimos están fuera hasta del país. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Así que bueno, arrancamos este grande día de cumpleaños. Ya se enteró todo el mundo. ¿Qué va a ser? Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a toda la gente que estuvo saludando desde anoche. Dice, chico, anoche apague el teléfono porque me quedé sin batería. Y la verdad no contesté a nadie. No porque no quise, sino que porque se quedó sin batería y ya me dormí.